Disney confirma grandes, que digo grandes, enormes planes para Walt Disney World y Disneyland. Yo soy José, esto es CND, así que... ¡comencemos! Esta semana Disney tuvo su más reciente junta de inversionistas, en la cual no solo volvieron a hablar del proyecto de Avatar para Disneyland, sino que ya mostraron hasta un arte conceptual. Ojo, esto no significa que se va a construir así exactamente, pero sí consolida el compromiso que Disney tiene para construir esta área. Y tú me preguntarás, ¿en dónde van a construir toda esta área de Avatar si en Disneyland ya no hay espacio para construir más? Pues ahí es donde entra el megaproyecto de Disneyland Forward, que contempla expansiones tanto para Disneyland como para Disney's California Adventure. Este proyecto busca cambiar el uso de suelo de estacionamiento a un uso comercial, y de parques temáticos, lo que generaría el terreno suficiente para construir el área de Avatar y varias áreas más, además de una nueva área comercial al estilo de Disney Springs, cercano a la zona de los parques. Disneyland Forward es un proyecto que debe llevar un proceso de aprobaciones por parte de la ciudad de Anaheim, pero ya avanzó en meses pasados una ronda de votaciones y próximamente se espera reciba la aprobación final que necesita para iniciar todos los planes. Así que en agosto tendremos mucha más información sobre los planes que hay para Disneyland Resort. Pero eso no es todo, ya que también tenemos muy buenas noticias para Walt Disney World. Pero antes, si este video te está siendo de utilidad, regálanos tu like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es muy fácil y totalmente gratuito. Solo debes hacer clic en el botón rojo y a la campana para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Una de las preguntas que le hicieron a Bob Iger, el presidente de Disney, fue con la apertura de Epic Universe en Orlando en 2025, ¿por qué Disney no ha preparado nuevas atracciones en el futuro cercano para abrirlas en 2025? Estamos hablando en el caso de Walt Disney World. Iger contestó que el hecho de que Disney no estuviera preparando nuevas atracciones no podría estar más lejano de la realidad. Y cito, Hemos estado atentos de los planes del nuevo parque de Universal por más de 10 años. Tenemos un enfoque sofisticado para analizar las necesidades de nuestro negocio y estratégicamente desplegar capital. Me gustaría recordarte algunas novedades que han ocurrido en Walt Disney World en ese periodo. Abrimos Pandora en el parque Animal Kingdom en 2017, Toy Story Land en 2018, Star Wars Galaxy's Edge en 2019 y Mickey and Minnie's Runaway Railway en 2020 en el parque Hollywood Studios. Además, completamos una transformación de años y billones de dólares en Epcot donde se aperturaron las atracciones de Remy Ratatouille Adventure en 2021, Journey of Water inspirada en Moana en 2023 y el fantástico Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind en 2022. También abrimos Tron Light Cycle Run en el parque Magic Kingdom en 2023. Así que con estas nuevas atracciones, hemos podido comercializar y optimizar operativamente nuestras nuevas experiencias durante este periodo sin tener que hacerlo todo en un solo momento. Fin de la cita. Esta respuesta de Iger nos deja claro que la estrategia hasta ahora no ha sido de combate directo, sino de reforzar los parques con nuevas atracciones como siempre lo han hecho. Esto realmente no responde a la pregunta sobre el futuro de Walt Disney World, pero Iger no había terminado y dijo lo más importante de toda la junta de accionistas. Y cito, Con el acuerdo que alcanzamos con el Distrito de Turismo de Florida Central la semana pasada, podremos buscar nuevas inversiones para nuestros parques en Florida. Hemos logrado un resultado ganar-ganar en este acuerdo respecto a nuestra habilidad de buscar nuevas oportunidades de desarrollo y miles de nuevos empleos directos e indirectos, así como oportunidades económicas en el estado como resultado de nuestras inversiones en nuevos proyectos. Con el plan de expansión de 60 billones de dólares, hay muchas cosas que vendrán a nuestros parques alrededor del mundo, incluyendo los de Florida. Fin de la cita. Ah, por eso Disney ha sido muy vago con respecto a los anuncios para Walt Disney World hasta ahora, ya que mientras estaban sumergidos en una batalla legal y política con el gobernador de Florida, no pudieran anunciar nada que pudiera no ser aprobado por el gobierno, o simplemente una larga batalla legal, drenaría económicamente a la compañía lo suficiente para afectar los presupuestos de estos proyectos. Ahora, Disney tiene todo el camino libre para trabajar en grandes proyectos para Walt Disney World. De hecho, ya nos están mostrando todo el trabajo que están realizando los Imagineers, podemos ver que ya han pasado de artes conceptuales a maquetas. Así que ya están confirmados Encanto e Indiana Jones. De hecho, los Imagineers viajaron hasta la península de Yucatán para buscar una inspiración más realista de la civilización maya y sus construcciones. Como comentamos en un video anterior, la atracción de dinosaurio cambiará a una nueva temática de Indiana Jones parecida a la de Disneyland en California. Lo que aún falta por confirmar es que si esta parte será de coco, pero pronto lo sabremos, todo esto será una nueva área de América Tropical y reemplazará a Dinoland USA. Por otra parte, también se confirmó que Disney está en los trámites para los permisos de construcción para lo que sea que tengan preparado más allá de Big Thunder Mountain. Lo que sí parece seguro es que ya no estará ni Encanto ni Coco, ya que no creo que construyan áreas similares en dos parques de Disney World al mismo tiempo. Solo hay que esperar hasta agosto para que Disney revele formalmente lo que construirán en esta área. Probablemente sea la expansión más grande en la historia de Magic Kingdom. Los rumores dicen que harán un área de villanos. Es mi teoría favorita, ya que los villanos tienen muchos fans en los parques y además les serviría para competir con el área de monstruos de Epic Universe. Y si esto no es suficiente, no es descartable un quinto parque, ya que hasta el gobernador de Florida comentó que le gustaría ver que lo construyeran. ¿Y de qué tema quisieras que sea este parque? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y esto fue todo por esta semana. Si te gustó este video, regálanos tu like y suscríbete. Te voy a dejar también estos videos para muchas más noticias Disney. Nos vemos muy pronto. Yo soy José. Y que la magia te acompañe siempre.